Hola, gran día. Hoy quiero hablarles sobre algo. No es un tutorial, es más bien una experiencia o un pensamiento que yo tengo. Muchos lo compartirán, otros no. Es sobre por qué no trabajar gratis. Lo primero es porque para conocer lo que yo hago tuve que esforzarme, tuve que estudiar, tuve que pasar mucho tiempo para poder adquirir esa experiencia y ese conocimiento. Por lo tanto, si tú le dices a un médico, a un abogado, a un ingeniero, un arquitecto, etc., etc., él te va a decir mi consulta vale tanto, mi proceso vale tanto y es lógico porque él tuvo un esfuerzo muy grande, tanto financiero como de tiempo, para poder lograr eso. Otra razón es por el apoyo que se obtiene al final de hacer algo. Digamos, no les ha pasado que le hacen algo gratis a un amigo, generalmente es por amigos o familiares y resulta que esta persona, cuando tú le haces eso gratis, no dice, hey, qué bien, mi amigo me hizo esto gratis, vamos a apoyarlo y vamos a ayudarlo a sacar adelante, compartamos su obra. No, generalmente pasa lo contrario. Generalmente la persona obtiene algo gratis y como es gratis no le ve el valor real, no lo apoya, no le da ese esfuerzo, simplemente lo tiene, lo muestra a par de personas y lo deja ir. Eso no solo aplica en la música, en el arte, sino también en muchas profesiones y los que han vivido eso saben que es así, dar tu trabajo gratis y que el otro ni siquiera te recomiende, sino al que le cobró, porque es verdad, no es justo. Además, si tú quieres mejorar en algo, necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas libros, si eres abogado, los libros cuestan, necesitas máquinas, si eres ingeniero de sonido, si eres músico, necesitas instrumentos, instructivos, profesores y todos necesitamos una serie de cosas que requieren dinero y si nosotros regalamos nuestro trabajo, no va a llegar ese dinero y va a ser muy difícil adquirir esas cosas para ser mejores. Por lo tanto, no regalemos nuestras cosas porque vamos a perder en vez de ganar, estamos perdiendo. No tenemos la posibilidad de mejorar ya que no contamos con los recursos económicos. Cobrar justo, eso sí, pero no regalar, no regalar. Y como les dije en un momento, nuestro trabajo es valioso, como el del arquitecto, como cuando vas a un médico, él no te va a regalar la consulta, entonces lo que tú haces también debes tratarlo así, con la misma profesión y con el mismo amor. Eso demuestra que tu trabajo vale, que tu trabajo es bueno. Así que siempre que hagas algo bien, ya sea un diseño, una animación, una fotografía, gana. A veces no es necesario ganar dinero porque hay un intercambio, pero es un intercambio, es donde tú ganas y él gana, donde los dos reciben algo. Eso es importante, que los dos, las dos partes reciban algo. Uno, el trabajo que ellos quieren y dos, nuestra remuneración por ese tiempo del trabajo. Además, dejémonos de mentiras, nadie nos va a ser famosos, ningún amigo, ningún hermano, nadie. O sea, solamente tus esfuerzos, tus proyectos, tus ganas son las que te sacan adelante y te vuelven famoso. Los managers, en el caso de los músicos, están ahí por el dinero, porque es su trabajo y ellos ganan dinero, no porque quieran hacerte famoso y digan, eres lo genial y te vamos a hacer famoso. Una parte sí, pero lo más importante es el dinero, es las ganas de crecer ellos como profesionales. Así que ten claro eso, no importa lo que hagas, músico, ingeniero, lo que sea, siempre cobra, siempre cobra. Y esto va como último consejo, la promoción no es una forma de pago, o bueno, la promoción. Ir a tocar en un bar no es una forma de pago porque, créeme, nadie se va a acordar de ti al otro día. ¿De qué sirve tocar en un bar? Hacer una cadena de publicidad gigante que todo el mundo se entere que vas a tocar en ese bar, no tocar y ya. Y ni aún así, vale, justifica, porque tú no estás ganando nada. Subirse a un escenario, vale. Lo mismo un abogado que llegue y te diga, oh man, si tú me haces ese proceso y sale bien, yo te hablo con mi amigo, a ver si de pronto te recomiendo a un bufé de abogados, a ver si ganas un caso y de pronto te dan trabajo. No, no. O si eres un médico y curas a una persona, él te va a decir, te voy a seguir dando trabajos. Estoy seguro que no va a volver. Así que siempre valora tu trabajo, no importa lo que sea, siempre valora. Esta es la razón por qué yo no trabajo gratis, por qué valoro lo que hago, por qué lo amo y por qué quiero ser mejor. Y la única forma de serlo es invertir tiempo y dinero. Y el dinero lo necesito y cómo lo gano trabajando. Así que espero que les haya servido. Este es mi punto de vista. Un gran abrazo y que tengan un súper, súper sonido en sus vidas. Esto es Kaddish.